dominicano. Y que, como habíamos dicho el viernes, entendíamos que ciertas previsiones cuando se trata de una realidad que vive el país y que no desconocemos en ningún modo de que el virus existe, está entre nosotros, y que sus formas varían en síntomas como lo que se establece como rebrote. Y yo he preguntado si a partir de la apertura en la primera fase de desescalada, debíamos de contar 14, 8, 14, 21 o 32 días para darnos cuenta si habrá rebrote. A diferencia de otras naciones, de otros pueblos, nosotros gracias a Dios estamos disfrutando de una menor incidencia del virus. Pero a todo esto lo hemos referido en razón de que el Estado se ha preocupado más de hacerse visible en tener, vía Congreso, facultades que sólo se tiene en estado de excepción o de emergencia, que es el caso que nos ocupa. Precisamente el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, anunciara que hoy lunes nuestra organización como organizaciones políticas aliadas y fuerzas del pueblo estarían elevando al TCE ese amparo por múltiples razones, sobre todo como ciudadano y candidato, el cual afecta el ejercicio y disfrute de sus derechos como candidato. A él le acompañará el doctor Ángel Locua, que se ha convertido en un especialista administrativista y sobre todo en otras áreas de la municipalidad. Y es interesante que el pueblo vea los distintos acontecimientos que pueden resultar la evaluación directa de qué se está haciendo con los estados de excepción en República Dominicana. Es lamentable que veamos profesionales de la talla de Amado, no Amado Rosa, sino Amado es el presidente, como que dice Carolina el nombre, el presidente de la Comisión Especial contra el COVID, que habló y es el tema central de hoy, del, digo, del tema principal nuestro. Ah, no tengo el nombre, no. Déjame, está ahí en nuestro, en nuestro... Báez, Alejandro Báez. Ok. Amado Alejandro. Amado Alejandro, ese es el nombre. Que ha caído en la estrategia y ha servido como profesional y como conocedor de lo que ha venido haciendo esa comisión en el país. Y desde el Palacio Nacional, luego de una reunión, salir con lo que salió, a mí me dio más que pena dolor de que este hombre, que se supone vino con la intención de aportar, se convirtiera también en un vocero político de los planes descabellados con que se han manejado los estados de excepción en la República Dominicana. Tarde o temprano nos estaremos dando cuenta de lo que le estoy refiriendo. El grado, el grado de falsedad con que se ha manejado para simplemente obtener de un Congreso una extensión que debió de tener contenido en esta ocasión y en la anterior que iba a desarrollar y que le impidiera el no tener el estado de excepción. Pudo haber sido menos traumático, más entendible y sobre todo menos costoso. ¿Por qué sabemos que le está costando unos 100 millones de pesos como se había establecido que costaría ese voto? Apenas dos diputados salieron de lo que sería la negación de toda la oposición. Y eso nos vale para asegurar que no está en primer orden la salud del pueblo, sino los intereses políticos del estado para acometer lo que ha venido acometiendo en cada una de esas excepciones, incluidas los nueve escándalos de nuevas instituciones haciendo compras desmedidas sin ninguna proporción. Pero peor, nos despachamos con un combustible, el cual nosotros no refinamos porque lo estamos comprando, porque aquí no hay refinería, lo que hay un consejo, que Felucho Jiménez bien devuelve el favor de tenerlo a él como presidente con todas las barrabasadas que habla. La gasolina más alta el fin de semana, el petróleo por los suelos, que no se corresponde tampoco, el hecho de que una gasolina en la República Dominicana nos cueste tanto. Todo lo que se ha dado, todo lo que se nos ha dicho, que ha hecho el gobierno por nosotros, nos lo está quitando. Una energía desproporcionalmente alta. ¿A qué costo hemos tenido una cuarentena que no han sometido? En parte, gran parte, injustificada. Y un Estado que no aparece accionando más que un candidato para cometer todo tipo de actos que refiere que realmente quién está más desesperado que quién. La oposición o el Estado es fúrgico. A todo esto se circuncribe a todo un proyecto que el sábado debió el Estado Dominicano a conseguir un préstamo o aprobársele en el Senado, que es sello de cocho, en 25 minutos, que debió de ir a una comisión bicameral para hacer un presupuesto complementario y fue como si fuera una aprobación normal, sin volver al Congreso. Está aprobado 150 mil millones de pesos para compensar la baja en recaudación producto de la pandemia. Y hemos pagado de deuda más de un 50% del presupuesto nacional. El 58. Oye eso, 58. A todo esto es lo que creo es necesario que la sociedad entienda por qué se somete hoy un amparo en contra de este nuevo plazo o de este nuevo periodo de excepción que ha sido usado por el Estado para todos sus fines, menos para la salud del pueblo. Eso es lo que me da pena y me incomoda y que gente caiga en la misma corriente y se hagan parte, cómplice desde su posición profesional y supuestamente en favor de la salud del pueblo. República Dominicana tiene que evaluar perfectamente porque tiene un compromiso de ir a votar el próximo 5 de julio. No hay excusas, más bien hay una necesidad de que todos los dominicanos volteemos la cara y la mirada hacia nuestras elecciones que es la fórmula esencial para la sostenibilidad de la democracia. Si seguimos retrasando el cumplimiento de nuestro voto en función de lo que dice la Constitución será funesto el destino de nuestro país. Esperamos que todos como estamos conviviendo con la protección adecuada vayamos sin miedo a votar y a expresar nuestro sentir de ver por mejores caminos por el camino seguro a la República Dominicana. Muy bien, muchísimas gracias Francis. Vamos nosotros a ver un video que se hizo viral en el fin de semana. Señores, nada más y nada menos. Un candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno desde su vehículo, desde su jipeta lanzando billetes de 100 y la gente detrás de la camioneta del señor para tratar de acaparar algo. Esto es lo que nosotros debemos de erradicar. Esta práctica tan baja porque no hay otro término no hay otra palabra que defina accionares como este de supuestos representantes de supuestos representantes del pueblo y el PRM debiera de manifestarse y llamar a ese señor a capítulo porque si no hay sanciones si no hay llamado a quienes conforman los partidos políticos de un accionar diferente de su manera de trabajar sus candidaturas, sus proyectos y ya cuando están en los cargos ¿qué se puede esperar de un candidato a senador o de un representante en una Cámara Legislativa que anda humillando porque esas personas son son vamos a decir o sea son ciudadanos que la única palabra que me cabe no quería decirlo pero son ignorantes señores y que son el resultado de un país sin educación ¿qué se puede? Ya fue llamado a capítulo Cierro diciendo Fulvio ¿qué se puede esperar de un señor que esté lanzándole papeleta de 100 pesos a la gente? o sea ¿qué busca en el Congreso? No tiene un proyecto no tiene un proyecto definido de campaña que debiera estar ocupando ese dinero en las estrategias como hizo Luis Ernesto de hacer levantamiento de si es para votar es humillante si es para votarlo es humillante ahí está el video vamos nosotros ahora con Whatsapp igual que el otro tirando los pollos igual que el otro tirando los pollos dando el pan con el salchichón son prácticas políticas que debemos desradicar señores no se preste para eso amigo si usted ve a una gente un candidato haciendo eso en un sector aquí en la libertad en Rabochivo en la Ribera ignórelo porque es una humillación vamos a Whatsapp ¿qué es una humillación?